El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, un gusto encontrarnos una vez más, como todos los días, a esta hora, por el mismo canal, para conversar de tantos temas que nos interesan como padres, como cuidadores, educadores, muchos padres nos escriben diciendo, es mi hijo que apenas tiene unos meses el que me avisa cuándo va a empezar Paso a Paso. Mi niño, mi niña, sin saber hablar, ya canta la canción de Paso a Paso, mi niño apenas habla, y ya hace más operaciones matemáticas que Mónica en Paso a Paso, ya nos escribió un niño, yo quiero ser experto en Paso a Paso, serán súper dotados, serán niños con cualidades especiales. Eso no aplica, el de las matemáticas, sí, no, eso cualquier, un dormido. Buenas tardes, bienvenidos a Paso a Paso, gracias por conectarse una vez más con nosotros, aquí vamos. Despacito, tejiendo hogares, juntos, acompañándonos, llenándonos de información, porque es lo que más falta hace para elegir cuál camino seguir con respecto a nuestros hijos. Muchas veces los temas de Paso a Paso surgen por ustedes, que nos escriben, que nos proponen, que nos cuentan, que incluso en muchas ocasiones nos piden ayuda para traer algún experto que pueda informarlos sobre X o Y tema, o X o Y situación por la que estén pasando en términos de crianza y de educación de los hijos. Pues hoy es uno de esos casos en los que nos llegó nuestra vida real, contándonos un poco su historia, así a grandes rasgos. Yo ya les he contado que a mí no me gusta mucho escarbar en esas historias hasta que no estén aquí sentados, pues porque a mí igual me sorprenden como a ustedes. Y eso hace parte, por supuesto, del programa, de irnos emocionando, de saber sacar lo mejor de los invitados para que puedan conectarse o conectarnos más bien a quienes estamos de público escuchando esta historia. Así que hoy, particularmente, ese es el caso de este tema que hemos llamado niños con altas capacidades. Niños con altas capacidades, todos queremos o creemos que nuestros hijos son especiales y nos maravillamos con cada cosa que hacen. Y cuando hacen algo muy pequeñitos, siempre nos quedamos con la duda, eso es indormal, ¿será que va a salir más teso que otros, más inteligente? ¿Será que es un niño genio? ¿Será que es un prodigio de tantas palabras que se tienen para nombrar a estos niños con cualidades especiales? Pero ¿cuándo realmente podemos identificar nosotros, como padres, una actitud, una situación, un talento que esté fuera de lo común? ¿Cuándo ese coeficiente intelectual? Porque a uno le enseñan a medir los centímetros mientras va creciendo, uno pone un metro en la pared, pero a uno le dicen cómo irle midiendo el coeficiente intelectual a los hijos. Ese debería ser un cursito pendiente en los cursos prenatales, Moni. Ese debería ser. Ese es nuestro tema hoy, niños con capacidades especiales, superiores, específicamente lo llamamos... Altas capacidades. Altas capacidades. Pero allá iba, ese término, yo no sé, es muy discutible porque altas capacidades, todos tienen altas capacidades, todos los niños tienen un potencial enorme, pero cuando sobrepasan, digamos, como la media, que es como se mide estadísticamente, y están por encima con unos talentos o cualidades excepcionales más allá de lo normal, porque si de altas capacidades se trata, yo digo que todos los niños tienen altas capacidades, es una cosa brutal. Ustedes se habrán dado cuenta cómo descubren el mundo, cómo lo absorben, cómo lo proyectan. Uno escucha mucho decir, es que estos niños ya vienen con otro chip, estos niños de ahora, estos niños se van a comer el mundo. Y sí, realmente es porque sus capacidades y la manera en la que hemos aprendido a potenciarlos, pues hace que todos tengan altas capacidades. Pero cuando eso sobrepasa esa delgada línea, pues a veces siempre nos descrestamos con esos niños prodigio, por así llamarlos, pero cuando nos toca a nosotros y nos damos cuenta de que es complejo la educación de estos niños, quizá en un país donde no estamos preparados para ellos, pues llama poderosamente la atención. Antes entonces de llamar a nuestra vida real, vamos a ver este video, que por supuesto hace alusión, digamos, como a lo cotidiano, a lo normal que todos pensamos cuando hablamos de este tema. Y son esos niños que definitivamente hacen unas cosas como que no son de este mundo. Y es lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien así o hablamos de alguien así, ¿y qué hace? ¿y qué es lo que hace? Y si dice las capitales, y si se sabe las tablas, y bueno, en fin. Pero no siempre se enfoca por este tema, pero aquí están estos niños talentosísimos. ¿Usted qué ha hecho, Leo? ¿Usted qué ha hecho? El número uno podría ser el hijo de Mónica, pero no es. El del ejercicio, bueno, ahí la ventaja también es que no todos son orientales, no todos son ojirrasgados, hay de todas las razas y nacionalidades, y eso es importante. Otra cosa, la línea está abierta, 268-6033, si un papá, si un cuidador, si un niño de año y medio quiere llamar al programa, ya puede llamar a Pinar, entonces puede hacerlo, 268-6033. No, que eso de los orientales es un tema interesante, incluso para que debatamos hoy, porque esos niños, básicamente, tengan o no talento, tienen que ser buenos, o sea, los entrenan. Entonces, ¿qué tanto se nace con altas capacidades o qué tanto se desarrollan? Punto a debatir. Así que, de una vez, aquí está nuestra vida real. Dora María Bedoya. Dora, bienvenida a nuestro Paso a Paso hoy. Dora, bienvenida. Mamá de Luis Miguel, una mamá de altas capacidades, porque una mamá con un hijo de altas capacidades también es una mamá de altas capacidades, necesariamente. Mmm, necesariamente no. Sí, ¿cómo no? Para tener que enfrentar y estar ese día a día. Son, todas las mamás son de altas capacidades. Dora, ¿hace cuántas veces Paso a Paso vi al televidente? Hace, uy, yo perdí la cuenta. Sí. Pero hace ya un rato, sí, siempre que pueda lo veo, sí. Bueno, qué rico. No siempre puedo, pero siempre que pueda, porque igual aprendo muchísimo con ustedes. Pues eso llevó, el hecho de que Bea Paso a Paso hace algún tiempo, llevó a Dora como a escribirnos, a contarnos que tenía alguna situación, que se le presentaba con su hijo, que toda la ayuda que pudiéramos brindarle, pues era bienvenida. Ellos igual han recorrido ya un camino, han estado en un proceso hace algún tiempo, pero pues no está de más. Digamos que un poco motivada por la clase de expertos que han venido a este espacio, pues ella también quería compartir su historia, porque muchas veces estos temas no se diagnostican, pasan por alto, y eso pues conlleva otra serie de consecuencias en la educación, tanto para los padres, en la vida familiar, como por supuesto para el propio niño. Dora, ¿cuál es el caso particular? ¿Qué ha pasado con Luis Miguel? Bueno, Luis Miguel es un niño que tiene siete años, está en grado segundo. Desde muy pequeño, nosotros, los papás especialmente, notamos unas características en él, que como decían ustedes ahora, normalmente tendemos a pensar, es que como es mi hijo y todos vemos a nuestros hijos brillantes, pero solo hace poco nos dimos cuenta que realmente era así. Pongamos algunos ejemplos y a qué edad, más o menos. Sí, sí, Luis Miguel empezó a hablar de una manera muy clara, o sea, una de sus capacidades potencializadas es su capacidad de expresión verbal. O sea, corre en riesgo el puesto de leve. Sí, 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 claro, claro. Es un niño que desde muy pequeño hablaba, y qué notábamos, estábamos, por ejemplo, en un lugar público y todos querían voltear, o sea, llamaba la atención. Este fue el cosa, oían algo y volteaban. Esta cosita que hay acá fue la que... ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando desde antes de los dos años. O sea, y ya palabras, frases... Sí, armaba unas oraciones con unas, sí, que nosotros mismos, digamos, ni se las habíamos enseñado. Entonces, empezó por llamar la atención. Esa es una característica del que aún conserva. Desde muy bebé decía sílabas. O sea, estamos hablando de un bebé de antes de los seis meses que conformaba unas especies de palabras como angá. Alguna vez, una anécdota, es que estábamos haciendo un videíto casero y una tía se pone a tratar de enseñarle las vocales y lo cual fue nuestra sorpresa, que este niño tenía unos cinco meses, la repitió, la repitió. Entonces, uno empieza como que me lo estoy imaginando porque al principio es como... No se la cree. Increíble. Sí, sí, no se la cree. Luego, más grandecito, estamos hablando alrededor de los tres años, empezó con mucha inquietud por el tema del lógico-matemático. Es decir, era un niño que íbamos en un viaje, estábamos en un lugar esperando y mami me dice, me pone una suma. O él la planteaba, si hay tantos pajaritos en un nido y se caen tantos, entonces quedan tantos. O sea, era como sobre, sobre, con ese tema, se le salía ese tema, las matemáticas. Ahora adelantándome un poquito, anda con el porciento. Entonces, tú me quieres un 90%, en el colegio estudiamos el 70% y todo lo lleva muy referente a lo lógico-matemático. Es una de las características de él. Claro, unas clases, sí. Aquí necesitamos un mascaretar al 100%, al 100%. Eloisa está en la línea. Ya tenemos nuestra primera llamada, abuela de Gonzalo y Nicolás. Eloisa, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy bien, gracias. La inquietud por el programa me parece muy, muy loable. Lo que ustedes hacen, lo que nos participan, lo que nos enseñan, lo que aprendemos a manejar con estos niños. Porque yo tengo, en este caso, Gonzalo, que tiene cuatro años. Es un niño que, como dice la doctora o la profesional que hay ahí, también es un niño que, desde que estaba muy bebé, él ha sido como muy adelantado en todas sus cosas. Él aprendió a hablar antes del año. Él, al año y medio, te hablaba con frases como un adulto. Y él, por ejemplo, a los dos años te preguntaba por qué la luna se mueve con nosotros. Porque en este momento está, que nos dice, ¿por qué nadie me puede explicar por qué la Tierra era una bola de fuego y ahora es la Tierra? Y es un niño que tiene cuatro años. Y él, por ejemplo, habla de los planetas. Él también dice lo que ella está comentando. Dice, tengo cuatro y si le pongo tres, ah, no, tengo seis. Y si le pongo dos, me queda ocho. Mira que es igual como cuatro más cuatro, ocho. Y así, o sea, son muchas, sería muy, no pararía de contarle las cosas. Y el léxico de él es impresionante, o sea, y concuerda con lo que está diciendo. No es como que dice una palabra rara y uno dice, ve. No, con lo que él quiere expresar, utiliza las palabras que hasta nosotros los adultos, digamos, puede ser raro comentarlas como entre adultos. Es decir, por ejemplo, esta semana me decía como, estoy como tan estresado. Y se queda pensativo. Y yo, papi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Y yo, no, estoy muy concentrado. Estoy muy concentrado. Estoy muy concentrado porque estoy pensando cómo hacer un experimento para llevarlo a un laboratorio. Entonces, mira que, y él, y él, y él, y él, con sus juguetes arma cosas y me dice, mira lo que, mira lo que, mira lo que mentí. Esa máquina me va a hacer esto. Y él me lo explica. Me lo explica y me dice, ¿me entendiste? Lo que te estoy diciendo es que yo lo estoy inventando. O sea, son cosas que uno sí lo dejan pensativo. Y todo el mundo nos dice, es que ese niño es demasiado inteligente. Eloisa, pues creo que tendremos toda tu atención a lo largo de este programa. Es un tema que, por obvias razones, captará todo tu interés. Y esperamos darte como ciertas herramientas sobre el manejo de lo que seguirá de aquí en adelante con la crianza de Gonzalo. Porque yo decía al comienzo, a uno le parece muy atractivo y uno siempre dice, qué dicha tener un hijo así. Pero la cosa se va complicando. Es complejo, necesita ayuda, orientación profesional, necesitan un manejo distinto. Y es por lo que yo también comentaba, por lo menos este país no está preparado para tan altas capacidades, sobre todo viniendo de los niños. Por ende, su sistema educativo y todo lo que ello conlleva. Y hace difícil tener un niño de estos en la casa, más allá de lo sorprendente, del orgullo, de la admiración, que por supuesto existen, el tema es bastante complejo. Y ya Dora, pues, no lo confirmará. Apenas vamos recorriendo la historia y vamos como en los tres, cuatro años. Tres años que empezó a sumar y hacer esos juegos lógico-matemáticos. Sí, Mónica, tres años empezó. Luego hizo cosas como, o sea, con unas habilidades interpersonales también. Porque estos niños, ya las mamás nos ponemos a estudiar, a aprender un poco más, porque nos corresponde y es necesario para ayudarles. Ya empezó en lo interpersonal. Es que, por decir, él empezaba en un grupo y entraba un niño nuevo que no era capaz, no le era fácil adaptarse y él tenía la capacidad de ingresarlo y de decirle, venga yo, yo le digo como sea. De hacerle toda la montada. Exacto. Sí, él era como el asesor. Integrarlo. También empezó a mostrar esa capacidad. Y eso fue más o menos a los tres años también. Y ahora, en la edad que está, a los siete que va a cumplir ocho años, ya son muchas. O sea, son varias. También vamos a que ellos no les va bien en todo y ellos no lo saben todo. Es un punto muy importante. Pero, Tapo, voy a volverme un poco porque a eso de los tres años todavía estábamos pensando que era porque era nuestro hijo o que hizo clic y empezaron a buscar en algo más. Sí. Porque hasta ahí todo fue nada fantástico. Sí. Les comento que, le comentaba a Leo ahora fuera de cámaras que... A Leo sí le gusta chismos. Sí. Está bien. Chismes de los buenos. Entonces, yo le comentaba a él cómo hace muchos años yo vi una película que sería muy interesante que los padres que estén interesados la vean. Es una película de Judy Foster que creo que se llama El Pequeño Tech. Y es una mamá que está con un hijo genio, un niño súper dotado. Ellos hablamos de altas capacidades, súper dotado. Bueno, eso ya, imagino que la experta les explicará un poco las diferencias. Este niño era un niño genio en los Estados Unidos, donde a estos niños se les da como todo el apoyo, digamos. Entonces, el niño pasaba de concurso en concurso, de eso era todo el tiempo, este niño en esta función de sus capacidades. Y el mensaje de la película era que él no era un niño, él no vivía su vida de niño. Entonces, yo había visto la película hace mucho tiempo y a mí el mensaje se me había quedado muy bien. Y por cosas de la vida ha llegado a mi vida mi hijo, como con estas cualidades y yo, éramos pues el papá y yo decíamos, no, pero que él sea un niño. Sabíamos todo eso que nos llamaba la atención, la familia, algunas amigas, algunas veces me decían, su niño no es normal, su niño es diferente. Usted lo ha hecho evaluar, es que él habla, es que él es una explosión. Y yo, hacíamos, nos hacíamos como los sorditos, sí. ¿De que él no pudiera vivir su niñez? Sí, sí, claro, claro. La idea es que él era un niño y que fuera primero un niño independiente de su condición. Y hasta ahí eran solo rumores de la gente externa, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo se empezó a complicar el asunto? El asunto se complicó cuando empezó primero. Primero de primaria. Porque hasta ahí es más jueguito, bueno, sabemos que el preescolar es más juego, pero cuando él entra a primero, donde ya empezamos con lo de lectoescritura más acentuado y temas más concretos, él empieza a mostrar, ¿qué? Mucha distracción. A distraerse mucho, mucha queja, mucha notica, el niño se está distrayendo mucho, el niño se nos va, se está atrasando. Pero le iba súper bien. Pero le iba súper bien, sí, los resultados eran, pues no correspondían a eso. Entonces, en el colegio donde estábamos, como comentaba Mónica, sí, no estamos preparados y en el colegio donde él estaba en particular consideramos que no, no lo estaban. Y bueno, logró terminar el año y eso nos llevó entonces a empezar a buscar otro lugar, otro centro educativo. Pero más allá de buscar otro centro educativo, ¿buscaron ayuda antes, un diagnóstico, comprobar que realmente tenía altas capacidades o todavía eran simples sospechas? No, todavía eran sospechas, sí. Simplemente pensábamos como en términos coloquiales, él es un niño muy avispado, pero no pensar más allá. Decidimos en otro colegio y digamos que todo se oficializó allá, porque a partir de la evaluación que se les hace en el proceso de admisión, la psicóloga empieza por decirnos, este niño, este niño le notó unas características en manos, no nos quería decir, pues hasta nos empezamos a preocupar, pues pensamos que era algo malo. En negativo, sí. Y terminó pues sugiriéndonos una evaluación neuropsicológica y así logramos ya un diagnóstico cierto, pues irreal de su condición. ¿Qué decía el diagnóstico? ¿Cómo les acercaron el tema? Porque hasta ahí pues no teníamos más referente que quizá la película y estos niños que vimos ahora en el video y más. Pero ya, ¿cuándo es el hijo de uno? Sí. Cuando le hacemos la evaluación, decidimos pues hacerle la evaluación y el diagnóstico es que era un niño, pues a nosotros la especialista nos recibió y dice, no, usted tiene un hijo súper dotado. Entonces, uno como que alegra y como que es un sentimiento pues contradictorio. Pues sí, y bueno, él necesita unos apoyos diferentes, él necesita unas adecuaciones en el colegio, él necesita un acompañamiento. ¿Él es consciente de eso, perdón, él es consciente de eso, de sus condiciones? Sí, claro, claro. Una de las recomendaciones importantes de los expertos ha sido que a él se le informe. Es que ellos dentro de su capacidad tienen esa capacidad o al menos en el caso de nuestro hijo, sí. Cuando a él se le explicó, nosotros percibimos que él lo entiende, que él entiende, creo dentro de su capacidad también, ¿qué pasa con él? Y esa pregunta leo muy importante y para las mamás o los adultos que sospechen con sus niños de esta condición porque no saberlo y no diagnosticarlo y entre más temprano se hace, sabemos es mejor, hace que ellos lleguen a sentirse niños raros, niños raros en el colegio. Y de hecho, por ejemplo, a mi hijo le estaba pasando. A los otros niños, compañeros de grupo, les será complicado porque hace esas preguntas, este está interrumpiendo, este dónde salió con esta otra idea, este porque él está diciendo a la profesora que eso no se hace así. O sea, una revolución en el grupo que empezó a hacerlo sentir un poco raro. ¿Eso ha sido lo complejo de todo este asunto? Sí, ha sido la parte más complicada. Que sea aceptado y entendido y que él mismo entienda que su condición es diferente. Sí, eso es lo complicado. ¿Qué validaba este diagnóstico? Es decir, ¿se habla de unos datos, de un coeficiente intelectual? Sí. Lo que pasa, Mónica, es que a los niños con altas capacidades se les hace una evaluación que es el CI, a partir de unas pruebas y se determina un CI. Entonces, se da un CI donde, por ejemplo, mi hijo sale con un CI 130 y algo. Esa es una cifra que está estipulada que los que tengan ese nivel ya salen de la media. Entonces, ya hablamos de capacidades superiores. Pero, como hablaba usted al comienzo, es muy importante ampliar eso y ampliar ese perfil del niño porque eso es solo un punto de partida. Es solo un punto donde se parte. ¿Hoy en qué estamos con Luis Miguel? Hoy estamos. Luis Miguel es un niño que, ¿qué pasa cuando va a reuniones familiares? Ya toda la familia lo sabe. ¿Pasa lo que yo he contado al principio? Ay, haga, ay, diga, ay, sume, ay, resta, ay. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en la familia se ha tomado muy natural, de una manera muy positiva, creemos nosotros. Y lo más importante ha sido con el colegio, que el colegio es un colegio abierto, es un colegio que está en esa transformación de este proceso que hablamos de que estamos en un medio donde no es fácil, es un tema casi que nuevo, como lo escuchaba un experto, o sea, nos hemos preparado el sistema educativo para trabajar con los niños con dificultades y en eso estamos como muy bien y muy preparados. Pero con estos niños sí, sí, es un proceso que comienza. Las dificultades son los colegios. Exacto. Sí, y creo también para quienes nos escuchan y nos ven que tengan una situación parecida, que nos ayuda también un poco a finales del año pasado, en agosto, se expidió una ley de inclusión, el tema de inclusión, y ahí se habla también de los niños con altas capacidades, cómo se le hacen también adecuaciones. Entonces estamos en que en el colegio hemos tenido toda la disposición, todo el acompañamiento, desde la psicóloga, coordinadora, directora de grupo, ella es un personaje fundamental en esto. Y los amigos lo ven como, ¡guau! También lo ponen allá arriba y es un tema difícil de manejar, por enseñar humildad. Sí, no, ya se cambia el chip con los compañeros de que la profesora ayuda con sus cosas diciendo, como Luis Miguel ya entendió este tema, entonces le va a ayudar, por ejemplo, esas son algunas de las adecuaciones que se hacen en los grupos. Porque por eso se distraía, o sea, él no entendía de una y qué se quedaba haciendo ahí. Claro, ellos son niños que ya, es que es más, muchas veces ya lo saben, entonces ellos, esto ya lo sé, a mí no me interesa, yo me voy para otro planeta. ¿Les han sugerido adelantarlos, por ejemplo, de años, como solía pasar anteriormente? No, aún no, aún no, porque él está como en el proceso aún en el colegio nuevo, pero algunas de las medidas que sabemos que se toman son esas, y no sabemos si todavía estamos pues como muy, muy pronto para que en el colegio se tomaran ese tipo de decisiones. ¿Cuál es el reto, Dora, como padres más fuerte que tiene usted en el día a día? ¿Dos retos grandes con los que conviven permanentemente? Permanentemente es estar acompañándolo, porque emocionalmente ellos son niños, aunque es contradictorio porque aunque son niños intelectualmente muy avanzados, son niños emocionalmente, comúnmente son más inmaduros, y es el caso de Luis Miguel. Entonces uno entra, bueno, este niño que es capaz de hacer estas operaciones y estos otros cuentos, y es capaz también de hacer la pataleta más infantil, digámoslo, entonces un reto importante es ese acompañamiento emocional y estar ahí. Y la unión colegio y familia es decisivo pues en que ellos tengan un desarrollo satisfactorio. Bueno, pues creo que es una excelente introducción para este tema de las altas capacidades, niños genios, niños superdotados, bueno, llámese como se les llame, son niños que sobrepasan la media, y que como nos ha descrito Dora Luis Miguel, pues tienen unas altas capacidades indiscutiblemente. Es un reto que se plantea por supuesto, como decía también Dora, para los padres en términos de crianza, pero también para las instituciones, para los familiares, para la red de apoyo, es complejo, y pues por eso hoy hemos querido traerlo al CED por iniciativa de Dora, a quien le agradecemos muchísimo. Gracias a usted, Mónica, y por poderle compartir a muchas familias, que yo sé que la información es muy importante. De eso se trata nuestra vida real. Muchísimas gracias. A mí una profesora me decía en el colegio que yo era un adelantado, Sí, pues porque me comía la lonchera antes del descanso siempre. Vamos a ir a un corte con el dato y ya regresamos a paso a paso. El dato nos dice, la Organización Mundial de la Salud define a una persona superdotada como aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Por esta razón requieren servicios o actividades que ordinariamente no son proporcionadas por la escuela. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Emanuel y Benjamín están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Paso a Paso arroba telemedellín punto TV, nuestro correo, van a enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas. Hoy hablamos de niños con altas capacidades. Bienvenida de una vez nuestra experta hoy a Paso a Paso. ¿Cuántos suman esos dados ya, Leo? ¡Tin, tin, tin! ¡Eh, 248! Ya, ya, lo dije más rápido que lo que tardó en llegar nuestra... Que lo que tiraron la cortina, vean, no la tiraron. No, no, llegó primero que la cortina. Elisa, bienvenida. Elisa Peláez, ella es psicóloga, magíster en neuropsicología, educación, creo. Ah, los dejó a todos locos, ciegos ahí. Elisa, bienvenida. Ella hace parte del grupo de especialistas de Growth, que es un... No me quiero pifiar por ahí en la definición. Growth es un centro de atención para niños y adolescentes y nuestra especialidad es familia, crianza y aprendizaje. Y ponen unos tips muy chéveres, acompañan a las familias y los pueden seguir en... Arroba, guión bajo, growth, guión bajo. Vamos a pedir lo que es, y nos lo pueden escribir ahí para que la gente tome nota de esta cuenta, que nos acompaña mucho en temas de crianza. Hoy estamos con este tema de las altas capacidades, muy al principio, de paso a paso, tratamos de hacer algo parecido, pero hoy, por supuesto, con esta vida real, pues, ameritaba profundamente el desarrollo nuevamente de este tema. Claro que sí. ¿Qué son los niños con altas capacidades, niños superdotados o como quiera que se les llame, genios y demás? Bueno, hagamos primero como contextualización para Colombia, para nuestro contexto, no se usa la palabra superdotados, sino capacidades o talentos excepcionales. Ese es el término que el Ministerio de Educación Nacional ha decidido utilizar, muy apropiado, porque como en la recogida de teóricos, se encuentra que realmente puede haber una diferenciación, puede haber capacidades globales excepcionales, como sería un poquito el caso de nuestra vida real, o puede haber talentos, que es algo más específico. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, pues, como veíamos en el dato, sí usa el término superdotados. Sí usa el término, y en el mundo se utiliza, en inglés es gifted, que habla, pues, como que se les hace entrega de un regalo especial por sus capacidades, pero para nuestro contexto, el término correcto es capacidades y talentos excepcionales. Yo me nota, pues, Leo, que ya entendimos cómo son las capacidades y talentos excepcionales. ¿Cuáles son los niños que entran dentro de este rango, o cómo se mide, o cómo se determina, o qué es lo que hacen? Bueno, hay varios teóricos que nos hablan sobre el tema, pero en general se puede medir por un coeficiente intelectual, se hace con una batería de pruebas, con una evaluación neuropsicológica, y esa prueba mide varias capacidades, saca un promedio, y si la suma de esos promedios es superior a 130, hay capacidades excepcionales. Sin embargo, ya desde 120, cuando hay capacidades a partir de 120, ve uno que realmente son niños sobresalientes. ¿Cuál es lo normal? Desde 90 hasta 110, estamos en la mayoría de las personas. 90, 110 y de 130. ¿Cuánto ha costado en el ICFES, Mónica? Sí, no me acuerdo. No, pero a mí me tocó ese cambio, en el año en el que cambiaron la manera de calificar y no había puntaje. Y era como unos rangos. Ah, no, entonces fue que no los presentó. Como vuelo malo, regular, yo no sé, entonces eso hacía más fáciles las cosas para nosotros, los de coeficiente intelectual por debajo de 90. Elisa, ¿un niño nace con características, talentos, capacidades altas o se hace? Bueno, yo creo que el video que vimos al principio fue como muy útil, porque ahí pudimos ver niños que claramente nacen con ciertas capacidades, el niño que toca piano en seis meses no pudo haber sido hiperestimulado para que alcanzara esa habilidad. Pero también vemos unos niños que son hiperestimulados, que sería con lo que se hace. El físico-culturista, por ejemplo. Que sería el físico-culturista, con seguridad que puede que tenga una predisposición a tener una aptitud en ese sentido y genéticamente así lo sé. Y por algo los papás le dijeron que ese fue el ámbito en el que lo iban a hiperestimular. Sí, porque en el hijo de Superman nace así, pues. A propósito del naceo se hace, ¿hay algún componente genético en estos niños con...? Definitivamente, el componente genético es muy importante. Ahora se me olvidó, quería que le hicieran esa pregunta a la mamá. No se alcanza, pero sí, que el papá también tenía... O parece, sí. Que es algo que en las evaluaciones hace sonreír mucho a los papás, porque uno les dice, bueno, sin ninguna pena, ¿cuál de los dos se ve identificado con el niño en su vida escolar, en su desarrollo, que con seguridad, si son papás en este momento, en su época, lo más seguro es que no tengan una evaluación ni un diagnóstico. Cae siempre la mamá. O si no, el papá le toca decir que es la mamá. Ah, para que... Pero regularmente son los dos. Uno encuentra que además... Porque es que desde esa historia tuvo que haber algo afín y un buen reto intelectual para conseguir esa pareja, entonces... Bueno, pero uno mirándolo desde el punto de vista de los papás, pues pongamos que Dora tenga algún componente, que sumado al de su esposo, que se presume, también lo tenía, se presume porque no fue diagnosticado. Y hoy son unos adultos, pues, común y corriente, que forman una familia, un hogar, tienen un hijo. ¿Qué pasa si no se diagnostican? Realmente el riesgo ahí sería el sufrimiento escolar, pues como... y del ámbito y del entorno. Dificultades en algunos niños se han encontrado, pues, con una prevalencia significativa, donde las habilidades sociales se ven comprometidas, donde la inteligencia emocional no tiene el mismo nivel de desarrollo que la intelectual y de estimulación, porque no estamos en un entorno que estimule la inteligencia emocional, sino más la potencia de la académica. O sea, ese sería el riesgo, una desadaptación. ¿Y se podría pensar uno que se desperdiciaron de alguna manera esos talentos y pudieron haber sido súper potenciados y encauzados, qué sé yo, al desarrollo de la humanidad? Porque a veces, pues, uno ve a una gente talentosísima y yo digo, ni siquiera no soy yo, pero el mundo los necesita. Ajá. Pues yo pienso que cuando es algo tan trascendental, que sería lo que categóricamente son los genios, yo creo que tarde o temprano la humanidad, ellos no son capaces, pues, como de pasar desapercibidos. Si hay ese nivel, pues, como de que van a impactar la humanidad con seguridad. O sea, que si hay como un paso de las altas capacidades o talentos y capacidades excepcionales a los genios. No, esas categorías serían de acuerdo a cómo funcionen en su vida. Entonces, hay niños precoces que a muy temprana edad desarrollan o un talento, unas capacidades, y generalmente un talento, un niño precoz en fútbol, que sea un niño que, mejor dicho, con el deporte... A la 31 con el tetero. Exacto. Eso sería un niño precoz. Y las personas que llamamos genios son esos que mencionabas, que hacen un gran aporte a la humanidad y pasan de pronto a la historia. Normalmente, posterior a su experiencia de vida, descubrimos que fue un genio porque cambió un paradigma en algún ámbito de la humanidad. Vamos a la línea porque en el 2.686.033 está Maritza, mamá de Camilo. Maritza, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, muy interesante el tema y me cae como anillo al dedo en realidad. ¿Qué edad tiene Camilo? Cinco años. Muy bien, cuéntanos, escuchamos. Es que cuando estuvo la mamá en el caso de la vida real, me identifiqué mucho porque, por ejemplo, Camilo fue un niño que empezó a hablar antes de los dos años. Camilo era un niño que, o es un niño que tú le lees un cuento por la noche y él al otro día te lo cuenta tal cual, o sea, te lo repite. Entonces, por ejemplo, él es hospitalizado lastimosamente, pues como por 40 días por una neumonía que le dio. Y allá se veía mucho la diferencia. De hecho, mamá nos dijeron, ¿usted por qué no manda a hablar a Camilo? Pero Camilo, él tenía en ese dos años y tres meses y Camilo hablaba con todos los doctores. Camilo hacía muchas actividades que iban a hacer las practicantes, lo hacía con mucha facilidad. Pero bueno, él ya tiene cinco años y ya el rollo es, en la escuela, en la parte de letroescritura, se empieza a quedar. Entonces, uno dice, bueno, es la escuela, soy yo, es el niño, porque él para unas cosas tiene muchas capacidades, para otras cosas no tanto. Él, por ejemplo, es demasiado, lo cual, con un adulto se siente y tiene conversación por más de media hora sin ninguna dificultad y te habla de temas súper interesantes y todo. Pero en la parte de escritura se queda un poquito, o empieza a hacer las letras al revés, o empieza a decir, qué pereza, yo no quiero escribir. Entonces, uno empieza como con ese complejo, bueno, mi niño sí, mi niño no, qué hago, cómo lo manejo, será la escuela, seré yo. Yo veo que mi hijo tiene diferencias como en algunas cosas, pero en otras cosas no sé cómo manejarlas. Entonces, uno dice, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda a cómo diagnosticar? ¿Quién me ayuda a cómo saber si mi hijo tiene más capacidades en algunas cosas o no? ¿Y qué manejo a darle? Maritza, pues muchas gracias. Pues duda que tendrán todas quienes se hayan identificado con este tema y lo primero que quiero que resolvamos antes de contestarle directamente a Maritza de cómo maneja su situación, es si uno tiene estas sospechas, ¿qué debe hacer? O sea, ¿qué es lo primero que debe hacer? Bueno, digamos que serían pues como unas etapas del proceso. Lo primero es que hay este tipo de síntomas que uno dice, aquí hay algo que no me cuadra, así como con la discapacidad, que de hecho esas capacidades excepcionales para nuestro Ministerio de Educación vienen siendo el mismo paquete, o capacidad excepcional o unas dificultades de aprendizaje. Entonces, hay una primera fase donde algo no cuadra, hay algo que no está funcionando bien y es importante acercarnos primero, ojalá activar pues como el proceso a través de la institución en la que estemos. Es fundamental siempre de la mano, o sea, uno no irse por aparte y caerles pues como en paracaídas, mire, sino dentro de lo posible trabajar de la mano de la institución y pues la persona indicada para hacer la evaluación de estos niños sería una neuropsicóloga, sería interesante que pueda tener una mirada global, que no sea una cosa dedicarnos a evaluar y no más, sino alguien que pueda mirar un contexto general, porque hay que ver cómo están los papás y están preparados, quién va a acompañar ese proceso, cuál es la institución, una mirada, una mirada integradora pues interdisciplinaria. Y ahora para responderle un poco concretamente a su inquietud personal, que pudiese darse en muchos casos, no sé si tenga que ver con nuestro tema, ¿es eso? ¿Sorprenden con unas cosas y con otras que uno tenía muchas expectativas, de pronto se quedan, como en el caso de la lectoescritura? A ver, hay algo que se llama la doble excepcionalidad y que también es prevalente, y es cuando hay discapacidad, pues discapacidad en el sentido de dificultades en algún área y hay capacidades excepcionales, eso puede venir acompañado, no es que porque uno tenga capacidades excepcionales no tiene ningún tipo de dificultad, yo creo que sería importante, para cualquiera de las dos, es la misma ruta. No alcanzamos a ver cuáles eran sus dificultades, Dora, las de Luis Miguel, ¿qué le cuesta? La lectoescritura. La lectoescritura también le cuesta. Normalmente prenden alarma ciertas situaciones y hay que, definitivamente la evaluación, la ruta, por eso hay que mirar la integradora y no simplemente vea, este es el CI y vea a ver qué hace con eso, sino cómo es el entorno del niño, qué pasa, cómo están sus habilidades sociales, sus relaciones, cómo están todas las áreas del aprendizaje. Estas evaluaciones necesariamente, lo pregunto por nuestra diversidad de público, ¿son terapias particulares o las curas? Las cubre la EPS y no es un asunto difícil de obtener. Creo que esos puntos para nuestro sistema de salud son muy abiertos, depende también de la EPS, pero son muy abiertos a aceptar la evaluación. Se ven donde el médico general inicialmente y con el médico general, si ya hubo una consulta, por ejemplo, particular, se lleva a la remisión de quien dijo hay que hacer una evaluación y si no, ir y contarle la historia, decirle en el colegio, no sugieren esto, es lo que hay que hacer y el médico general activa la ruta para empezar la evaluación. Nuestra llamada del niño tiene cinco años, está en un buen momento para buscar un diagnóstico, es mejor esperar un poquito más, observar la edad. Pues si ya hay demasiado malestar y muchas dificultades, sería importante que haga la consulta, si le genera, si hay demasiado costo, pues, si no, yo creo que la invitación es a esperar, a no acelerarnos, a llenar los niños de diagnósticos y cerca a los siete años. Exacto. Y darle, tratar de darle manejo junto con el colegio. Vamos a ir a un corte, una pausa, con un video, ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! Es que más que súper dotada, parece súper dopada ahí, dormidita. Hermosa, tener a nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Hablamos de niños con altas capacidades, hay llamadas, hay preguntas por redes. Moni, ¿con qué vamos? Nos va a tocar hacer otro programa, en serio. Nos queda muy poco tiempo, pero esta historia ilustra muy bien el tema. Es de Jorge Mario Muñoz. Dice que es papá de dos niños, el mayor tiene 13 años, a los cinco fue diagnosticado con alto IQ, estuvo a cuatro puntos de ser genio, según la evaluación del psicólogo. Nos dijeron que desde el punto de vista académico no habría ningún problema, que podría estudiar cualquier carrera en cualquier universidad, que nada le quedaría grande. El reto para nosotros los papás sería guiar su conducta o su parte emocional. Definitivamente este es el gran reto y las competencias en este momento para lo laboral y profesional son competencias blandas. Trabajo en equipo, creatividad, pensamiento crítico, cooperación. Entonces creo que es un acompañamiento que hay que hacerlo con mucha responsabilidad con los papás. A uno como profesional le da mucha emoción a veces encontrarse con estos niños. Él lo dice, abro un paréntesis, al principio uno se siente muy orgulloso y hasta alardea con el asunto de su hijo inteligente. Con el tiempo nos damos cuenta que el asunto requiere el mismo trabajo que si el niño tuviera una discapacidad cognitiva. Es decir, lo deseable es que los niños no sean tan desarrollados en un solo aspecto, sino que tengan unas buenas capacidades entre lo físico, intelectual y lo emocional. Tal cual, muy buen resumen y análisis de la situación y están a tiempo de Jorge Amario de enfocar y desarrollar esas competencias blandas. El niño pues él cuenta también que ahora es adolescente y que les ha tocado muy duro en el tema, por ejemplo, de aspectos y de las relaciones sociales, porque el niño usa a veces expresiones frente a sus compañeros como cerebros de hormiga. Y pues el tema del asunto de subidito allá en la nube y de la humildad, pues es bien difícil de manejar. Y empieza por los padres que empiezan a alardear con ellos de más. Entonces, claro, ellos se van subiendo. ¿Cómo se maneja eso? Yo diría que empieza Moni aquí del gremio, empieza por el profesional que hizo el diagnóstico. No podemos hacer una entrega de esto con unas expectativas irreales. Un niño con capacidades excepcionales puede que no pase, pero está en mucho riesgo de tener dificultades en la adaptación en otros ámbitos. Entonces, desde los profesionales ser muy responsables y entregar esta información, sí, muy emocionante. Tienes ahí un gran tesoro, como cualquier niño, pues también, pero hay grandes riesgos. Y hay que trabajar interdisciplinariamente desde que se identifica. Y mucho más difícil la adolescencia. Sí, lo dice él, que le cuesta mucho relacionarse, tener amigos, entablar relaciones sociales. Es como su gran debilidad. Es muy común, muy prevalente en los niños. Las habilidades sociales y dificultades emocionales son como el enemigo de esas capacidades excepcionales. ¿Cuál sería como la gran conclusión de este tema tan atractivo y complejo al mismo tiempo? Ya pasó la era de darle tanto peso a lo intelectual. Muy chévere, son personas que nos pueden ayudar y aportar mucho al mundo, pero pilas con la parte emocional y, como les digo, las competencias blandas. Esas son verdaderamente importantes y hay que trabajarlas de la mano. Muy bien. Pues asesórense de un profesional, ya saben entonces, que pueden pedir a través de los sistemas de salud una evaluación para tener un diagnóstico. Y a partir de él, no es solo quedarse con el diagnóstico y decir, ay, sí, sí es, no, es empezar a trabajar todo esto de lo que hemos hablado hoy, porque sin duda estos niños representan un gran reto, sobre todo para su red de apoyo y luego para las instituciones y demás que tenemos que irnos preparando, porque cada vez como que son más. Más identificados. Sí, más identificados. Sería tiempo de hacerme la evaluación, o sea, quien quita, quien quita. Tienes un gran talento, Leo, aquí. Yo le doy el diagnóstico de comerse la lonchera, obesidad. Codeficiente intelectual. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso. Gracias por acompañarnos, disfruten de su familia, de sus hijos, de sus pequeñines. Chao, chao. 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 Chao.